No queremos usar la fórmula, por ello escribimos la ecuación dada de esta forma completamente equivalente, claro, faltaría más. Mira, podemos sacar factor común a x, aquí. Y aquí podemos sacar factor común a 3. Y aquí podemos sacar factor común a x menos 1, aceituno. Así que nuestra ecuación la podemos escribir así, factorizada este miembro. Y esto es un producto nulo, ello quiere decir que se tiene que cumplir esto o esto otro. De aquí obtenemos una solución, de aquí obtenemos otra solución. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!